Ha publicado la señora Yanina Áñez con relación al 10% destinado a la salud. Queremos explicar lo siguiente. El gobierno nacional miente. No necesita una ley para destinar recursos adicionales para la salud. Puede hacerlo a través del decreto supremo. Señores periodistas, hemos traído estos decretos supremos. El gobierno transfirió recursos adicionales a las Fuerzas Armadas y la Policía por un valor superior a 480 millones de bolivianos con decreto supremo. Seis decretos supremos. Y aquí les traemos las pruebas, compañeros periodistas. Segundo. Un segundo aspecto. El órgano ejecutivo no ha remitido ningún proyecto de ley para asignar el 10% del presupuesto general a la salud. No existe ni una ley, ni una ley que viene del órgano ejecutivo al órgano legislativo que se refiere al 10% de la salud. Las únicas leyes existentes en la Asamblea Legislativa, Cámara de Diputados, Comisión de Salud son a iniciativa de diputados, del oficialismo, de la oposición que en este momento esté en su revisión. La Constitución Política del Estado, en su artículo 321, nos dice, todo proyecto de ley que implique gastos e inversiones para el Estado deberá establecer las fuentes de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Y esto es más importante, compañeros periodistas. Si el proyecto no fue de iniciativa del órgano ejecutivo, requerirá de consulta previa a este. En cumplimiento a la Constitución, la Comisión de Educación y Salud remitió esas consultas. El 30 de enero de 2020, nos responde el Ministerio de Economía y Finanzas. No se pronuncia sobre el proyecto del 10%. Transfiere responsabilidad al Ministerio de Salud. Por tanto, el gobierno de señora Janine Áñez miente al país en el sentido que existe una ley remitida por ella, por el Ejecutivo, y aquí nos estaría aprobando.